¿Qué pasó mis tiburones cabezones? Ya estuvo bueno de ver puro pinche coche feo en cabezas de petróleo y era hora de que me dieran mi sección de automóviles de buen gusto para los que si tenemos clase y nos encanta el billete por eso les armé un top de lo nuevo que hay en el mercado son 5 naves bastante padrotonas que debes de tomar en cuenta Número 5 En el quinto puesto está el recién presentado Porsche GT3 que es la variante rabiosa para los puristas de Porsche que como yo disfrutamos de ir a los track days a darles sabroso en un motor boxer atmosférico que truene rico Voy a la vieja escuela, mis íntimos amigos de Porsche por supuesto respetaron ese diseño tan característico que los identifica poniéndole su respectivo alerón SOT en la parte trasera que hemos visto desde la primera generación En la parte trasera de este animalón nos vamos a encontrar un 6 cilindros boxer de 4 litros que genera 500 caballos de fuerza, puro pinche pulmón, papá, nada de turbos y mamadas de esa Eso da como resultado un 0 a 100 kilómetros por hora en 3.3 segundos Otro dato poca madre es que tendremos la libertad de elegir entre la caja automática PDK de doble embragre y una caja manual de 6 velocidades Por supuesto aquí la chingona es la manual Si de verdad quieres vivir una experiencia a la vieja escuela con este coche pero tengo que advertirte que esa caja manual hace un poquito más lento el coche siendo un segundo más lento en alcanzar los 200 kilómetros por hora comparado con la PDK de doble embragre Papás, esperamos verlo ya disponible a la venta a mediados de año A Don Koenigsegg y a mí nos urge que ya llegue, su precio andará arribita de los 200 mil dólares O sea ya en México le echo unos 4.6 millones de pesos con eso de los impuestos y demás cosas Número 4 Este hermoso es el Ferrari Roma y vaya que está precioso Incluso mi íntimo amigo el Salomundo ya le hizo video y uff Los dos andamos viendo si nos damos uno Motor al frente V8 de 3.9 litros y 620 italianos caballos de fuerza que se colocará como el Ferrari de entrada a la marca dándole salida al Portofino y siendo honesto con ustedes el Roma está muy por encima en apariencia de lo que tenemos en el Portofino El interior es una cosa deliciosa con detalles en fibra de carbono y piel de la mejor calidad y si partimos de que será el modelo de acceso a la marca no quiero ni imaginarme lo que se viene en sus nuevos modelos por parte de la casa de Maranello Pero cabezones no se confundan creyendo que por ser el modelo de entrada se lo van a poder sacar a pagos en Electra Esta madre está en 222 mil dólares O sea ya en México hechole más de 5 millones de pesos fáciles Número 3 Por supuesto en el tercer sitio está el McLaren 765LT que ya tiene rato que lo presentaron pero apenas arribaron a México hace poco las primeras unidades de este modelo para su venta Y uff McLaren que bien lo estás haciendo papá No hay cosa más hermosa en el mundo que esas cuatro salidas de escape en la parte central trasera del 765LT Al frente encontraremos pequeños detalles que lo diferencian de su casi gemelo el 720S pero en desempeño la diferencia si es bárbara mi reyes ya que esa versión endemoniada encontraremos del mismo motor V8 4.0 litros Twin Turbo de McLaren pero ahora entregando 755 caballos de fuerza que pinche locura eh Pero el 765LT no solo tiene 45 caballos más que su hermano el 720S también perdió unos kilitos de más ahora tiene 1.4 toneladas de peso y eso fue gracias a su nuevo escape que está mamaloncísimo a esas cuatro salidotas de escape que son en titanio El resultado de eso es un 0 a 100 kilómetros por hora en 2.7 segundos no más es una mamada Seré honesto con ustedes esta nave si ya está muy subidita de precio ya le anda pegando a los 300 mil dólares en los Estados Unidos por lo que en México no dudo que rebase los 7 millones de pesos Número 2 Ya sé mis reyes a muchos les va a dar hueva ver un coche eléctrico en esta lista pero de verdad que bien lo hizo Audi Este es el nuevo Audi RS y Tron GT un animalón que por supuesto hereda prácticamente todo de su primo el Porsche Taycan excepto su feo diseño porque seamos realistas cabezones parece que cuando los diseñadores van a trabajar un auto eléctrico quieren innovar y más bien hacen cada cosa espantosa pero por fin Audi hizo lo que en mi opinión ni Porsche ni Tesla lograron hacer con un sedán eléctrico y es que se ve hermoso carajo Ah y también es importante contarte que cuenta con dos motores eléctricos que en conjunto suman 590 caballos de fuerza lo cual Audi limitó su velocidad máxima a 250 kilómetros por hora porque claramente podía ser mucho más Otro dato poca madre de este nuevo Audi es que por 3 segundos te podrá entregar esos dos motorcitos eléctricos hasta 636 caballos de fuerza solo 3 segundos papás ¿Por qué 3 segundos? porque es cuando activas el pinche launch control y tiras el 0 a 100 kilómetros por hora en 3.3 segundos que es cuando los motores dan toda su potencia Audi te rifaste por fin sacaste un eléctrico que se ve hermoso papá muchas felicidades mi rey un abrazo número 1 el primerísimo lugar es el nuevo McLaren Artura papás tranquilos que ya revisé y tenemos garantía de 5 años por lo que si se prenden llamas el Artura segurísimo te lo cambian por uno nuevo este bólido es la nueva era de McLaren chasis completamente nuevo en fibra de carbono con nuevo motor V6 3 litros 585 caballos de fuerza es una pinche locura por supuesto ayudado por dos pinches turbotes y además le pusieron un motor eléctrico padrotísimo de 95 caballos de fuerza que da como resultado 680 caballos en conjunto como resultado tenemos 0 a 100 en 3 segundos y velocidad limitada para que no te pases de lanza en 330 kilómetros por hora una locura completamente por supuesto mis compadres Don Koenigsegg Don Waire y yo ya estamos presionando para que McLaren nos mande la Artura a México y así los spotters se puedan sacar unas fotos perrísimas como solo ellos saben hacer este McLaren marca la nueva era en donde tristemente el nuevo chasis ya está diseñado para que en unos 4 años podamos ver un McLaren Artura que sea 100% eléctrico nos quitarán el sonido de super auto pero promete un desempeño inigualable ya veremos que tal se pone a ver si es cierto cabrones mientras tanto ya se acabó el video mis tiburones pónganse a emprender y hacer mucho billete para poder darse alguna de estas nuevas super naves y no se olviden de dejar una padrotísima manita arriba una mamoncísima compartida este video y no dejen de seguir el canal del ganapán este de cabezas de petróleo hasta la próxima chupa la pinche chango mamón tu tope estuvo bien culero ya voy a hacer uno yo para que veas porque está perrón chupa la pinta de petróleo y no dejen de seguir chupa la pinta de petróleo Gracias por ver el video